Bienvenidos a este canal, mi nombre es Vladimir Fuerte y el día de hoy continúo con esta saga de Jurassic Park o Jurassic World o de Dinosaurios. El día de hoy tenemos a Mulder Rector Ham. La caja es la número 1204 y aquí les muestro la parte frontal. Les muestro un lado de la caja, el otro lado, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a sacar esta pieza. Este pertenece a la película de Jurassic Park, creo que es la primera parte, la primera que salió. Y pues es cuando se encuentran a este Rector. La verdad una escena muy bonita de esa película, muy interesante. Pero vamos a verlo amigos. Está muy difícil. Ahí está. Trae este cartón color rojo en la parte de atrás. Bueno amigos, aquí está este movie moment. Tan bonito. La verdad que está increíble. Me encanta cómo se ve. Wow. Pero qué les parece si mejor se los muestro de cerca. Que los muestro de ortho y gusta. Que los muestro de frente. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que los Romanos. Que losBU Rechts. O Prince людей. 're a la enfermedad. Que los músicos. wow 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 definitivamente otro movie muy bien muy pero muy bonito miren amigos aquí este tiene este tipo de mover la cabeza recuerden les mostré otros muy moment de esta película y no pueden mover la cabeza a los personajes pero en este en este caso si se puede mover un poco pero sí y bueno me encantó amigos a ustedes que les ha parecido les gustó que les ha parecido toda esta saga de vídeos que les he mostrado de tantos dinosaurios ahora sí que hemos tenido bastantes días viendo dinosaurios tenemos la fiebre de la película y por lo tanto pues conseguimos bastantes funko pots de dinosaurios si ustedes se han perdido estos vídeos los invito a verlos aquí en este canal muchas gracias por su atención les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de Fuerte Forever